Bueno, los talleres, el cierre siempre es un momento importante porque es un momento muy rico, es para revisar. Yo siempre digo, para mí no es de homenaje ni de evaluación en el sentido duro de la evaluación, sino es para revisar prácticas, logros, por ahí algunas cuestiones que quedaron abiertas y que se pueden retomar o recuperar, las cosas que no impactaron del todo como uno esperaba, a ir revisando en la práctica propia, en mi caso, porque lo impactó, porque yo lo tenía previsto desde otro lugar. Entonces es un momento muy importante, tal vez el más importante del año. Entonces lo que vamos a hacer es un cierre que tiene que ver con poner en valor una práctica, que es el cuento comunitario, pero ya no con el grupo de niños como lo hacemos en el taller, sino con la familia. Vamos a poner a jugar a la familia en un cuento comunitario, igual que lo hacen los nenes. No le vamos a dar ventaja a la familia. Los cuentos comunitarios nosotros los construimos del siguiente modo. Traigo un relato tradicional o contemporáneo y lo voy contando y voy esperando aportes del otro lado. Esos aportes se suman y hacen una historia más grande, más rica, con elementos actuales, con subjetividades. Y va creciendo y creciendo y le vamos poniendo el cuerpo. Vamos tornándonos personajes de esa historia. Y acá, durante el año, lo hicimos muchísimas veces y funciona siempre. Son juegos ya, ni siquiera es literatura por un lado, teatro por el otro. Es jugar a contar y ponerle el cuerpo a ese relato. Entonces en ellos es natural. La familia que no está acostumbrada tiene todo un desafío el viernes. Porque es un tema poner el cuerpo, venir con una caracterización. O sea, definimos el relato que se llama, es las medias de los flamencos de Quiroga. Si bien no va a ser el cuento tradicional, porque tiene todos los elementos que ellos le fueron cargando el relato durante todo el año. O sea, el baile de la selva tiene guachiturros, por ejemplo. Porque tengo dos o tres que es guachiturro, entonces se va a bailar eso. Y hay un montón de cuestiones que están ayornando el relato, pero vamos a tratar de respetar los personajes. Y bueno, entonces la familia ya sabe de qué tiene que caracterizarse. Entonces vamos a tener flamencos, serpientes, tatucarreta, rocodrilos, búhos. Y bueno, ya en casa están preparando cómo van a caracterizar. Que es con un elemento, no es un traje, sino un elemento que dé cuenta de ese personaje. Lo que la familia no sabe es qué vamos a hacer acá cuando lleguemos. Y tengamos que construir entre todos el cuento. Así que bueno, ahí está el desafío, que los chicos les enseñen cómo se juega con el relato. Que es algo que a los adultos les cuesta un poquito. Qué importante eso de la interacción de los papás con los niños en otro ámbito, creando un espacio duradero y en estas relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Generar estas relaciones. ¿Ustedes desde ahí apuntan con estos talleres? Sí, es un ida y vuelta constante. Porque ellos, o sea, yo que hablo con los papás, ellos me cuentan que la historia que nace acá se replica en casa y un montón de veces. Y cuando van a los de los abuelos, se lo cuentan a los abuelos. O sea, el relato se hace tantos relatos como a veces se ha contado. Y desde la boca de los nenes, que con su vocabulario, sus términos, a veces recuerdan algunas palabras concretas, pero el resto es un relleno que viene de su subjetividad. Y es genial cuando a mí la mamá me dice, pero ¿por qué le pasó tal cosa? Y le digo, no, pero si no le pasó eso al personaje. Es como que después hay todos agregados y está buenísimo. Yo siempre cuento la anécdota que quise como a modo de desafío contar la historia de Henry Ford a través de la construcción de un objeto. Esto fue el año pasado. Y construimos un autito que teóricamente era el primer auto hecho en serie, ¿no? Por Henry Ford, que era Enrique Ford. Y bueno, y conté toda la historia. Cuando los nenes fueron a la casa, contaron que Ricardo Ford fue el que hizo los autos en serie. Y entonces los padres me decían, ¿por qué pones a Ricardo Ford? Yo no puse a Ricardo Ford. Pero está buenísimo porque se mezcla eso de lo que somos, lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que miramos en la tele. Y se arma este relato macro que es la sociedad, porque la sociedad es la suma de muchos micro relatos que hacen el relato macro, ¿no es cierto?